También te doy la inhorabuena por ser el primer alumno que encuentra la sala secreta desde 1867. Guau, hace mucho tiempo que se descubrió ese pasadizo. ¿Cómo es posible que esto pase? Y lo más importante, ¿quién fue? ¿Quién es ese alumno misterioso? La primera vez que descubrí ese pasaje, hace mucho tiempo atrás, pensé que podría llegar a ser Tom Bulldore. Pero después de hacer unas cuantos cálculos y matemáticas, descubres que Tom Bulldore no fue. Ya que este pasadizo fue descubierto por última vez 14 años antes de que incluso Tom Bulldore naciera. Para resolver este misterio tenemos que asumir ciertos factores. El primero, ¿será que es alguien importante y famoso y no un Slytherin cualquiera? Ahora, como he hecho, sabemos que la clase de poderosos es mencionada durante el primer libro. Y ese mago debe haber nacido a finales de 1855 o a principios de 1856. Buscando un poco en la biblioteca del mundo mágico y... Bueno, entonces, ¿si fue la Slytherin misterioso? No, podríamos quedarnos con esa respuesta. Pero hace dos años salió un juego para celular llamado Hogwarts Mystery. Aunque en modo historia podemos decir que no llegue a ser tan canon por las acciones y las cosas que suceden. Todas las clases y diálogos tienen referencias a hechos canon. En el juego, como mencioné, asistes a distintas clases. Y una de ellas, curiosamente, es la clase de vuelo. En el juego, no solo asistes en primer año como lo pensábamos. Sino que también asistes en los años siguientes. En el primer año solo aprendes lo que vimos en la película. Aprenden a llamar la escoba, a montarse en ella y elevarse un poco y mantener el equilibrio. Aquí lo interesante viene a partir del segundo año, donde se empiezan a enseñar poco a poco maniobras un poco más complejas. Maniobras como lo son recorrer circuitos y dar giros rápidos. Maniobras que si te pones a pensar, Harry utilizó para encontrar el pasadizo en el juego. Por lo cual, ¿hay forma de saber quién toma la clase de vuelo posteriormente? Sabemos que Harry nunca tomó la clase, porque si no, se hubiera narrado al menos una vez. En el juego, aparentemente iba a tomar otra vez una clase, pero en realidad nunca la tomó. Y nunca hubo repercusiones, porque no la tomó. Y aparte, tampoco existan tiemos de la clase de vuelo, por lo cual no es obligatoria la materia. Así que tenemos que ver las otras clases para saber qué es lo que aprenden y poder asumir qué alumnos toman la clase. Y muchas de estas maniobras son utilizadas durante el Quidditch, y algunas las vimos incluso en el primer juego. Maniobras como lo son volar en espiral, llegar a surfear en la escoba, volar en picado, volar a través de obstáculos, sujetarse en forma de estrella. Así que con esto podemos concluir que aunque las clases de vuelo no son 100% obligatorias, los alumnos van a tomar las clases porque quieren aprender maniobras para así unirse a los equipos de Quidditch de sus casas, o simplemente por el deseo de aprender. Por eso a Harry nunca lo vimos, porque él era un volador nato, y además ya estaba en el equipo de Quidditch. No había necesidad de que asistiera, y nunca sabemos la historia de Ron, así que tal vez Ron asistió a estas clases extra para mejorar en su forma de vuelo. Si consideramos que durante los 7 años de Hogwarts, un alumno puede asistir a las clases de vuelo, eso amplía nuestro rango de búsqueda de nacimientos, siendo desde 1849 hasta 1855. Durante este periodo solo nacieron 4 nombres conocidos. El primero queda claramente descartado, lo siento Sir Herbert Barney, pero dudo que al ser un vampiro te permitieran asistir a Hogwarts. Por otro lado tenemos a Oswald Bemish y a Eladora Black. Ambos estarían en su sexto o séptimo año, dependiendo de en qué mes haya nacido. Y el último posible candidato sería Gendra Dumbledore. Espérate, ¿un Dumbledore? ¿Es ella? No, en este momento ni siquiera era un Dumbledore, así que no vamos a asumir que es ella solo por ser un Dumbledore. Gendra estaría en su quinto o sexto año, igual, dependiendo de en qué mes del año haya nacido. Aquí la pregunta ahora es, ¿quién de ellos tres es? El juego no nos sugiere ninguna pista, pero tal vez si llegamos a analizar lo que pueden ser sus personalidades de estos tres prospectos, podemos llegar a concluir quién es el más probable que lo haya descubierto. Empecemos con Oswald. Su historia, todo lo que sabemos de él, proviene de los cromos de magos. En su cromo de magos nos dice que Oswald ayudó a los duendes, algo así como lo que hizo Hermione en el presente, con los elfos domésticos. Así que muy seguramente lo descartemos a él. Ahora, analicemos un poco a qué Gendra Dumbledore es tal vez el más probable, ¿no? Y como mencioné, a pesar de ser un personaje súper importante, no sabemos nada de ella en realidad, salvo que por el séptimo libro, cuando Lupin va a visitarlos porque quiere abandonar a su familia, Harry ve una foto de Gendra en El Profeta, ya que se estaba haciendo publicidad del libro de Rita Skeeter. Y en ese momento, Harry la describió como una posible norteamericana. De ser esto cierto, Gendra no hubiera asistido a Hogwarts y hubiera asistido a Edel Mornick. Así que queda descartada. Quedando como última opción, él adora a Black. Digo, es una Black, así que muy posiblemente fue una Slytherin, ¿no? Pero fuera de eso y de que su nombre puede significar Torbellino, no sabemos nada más de ella. Para llegar a este pasaje, se encuentra hasta el fondo del campo de vuelo, a una altura que podríamos considerar que es el primer piso. Detrás de un escudo de Hogwarts de pedrio, que tendría que ser lo suficientemente opaco para que no se viera adentro. Eso explicaría por qué muchos no lo encontraron. Una vez que lograbas que se abriera la compuerta, dentro estaba un cromo de Merlin junto con algunas cargeas. Mmm, Merlin. Un miembro de Slytherin. Tal vez aquí haya alguna conexión. Tal vez podemos asumir que, en efecto, el adora a Black fue la que descubrió ese pasadizo en 1867. Posiblemente ella, una vez después de haber encontrado el pasadizo, dejó el cromo de Merlin. Para que cuando futuras generaciones descubrieran el pasaje, supieran que Slytherin era superior. Y Slytherin era quien había descubierto ese pasadizo. Pero, bueno, Harry rompiendo la superioridad de Slytherin desde que llegó a Hogwarts. Y antes de que le diera a Don Pulsar todos estos puntos y robarle la copa a Slytherin. Bueno, o sea, fue un robo, pero vamos, el adora. Un niño de 11 años que nunca había montado una escoba, o al menos eso él pensaba, encontró un pasadizo en su primer clase de bueno. Creo que podemos concluir que ella fue la que descubrió ese pasadizo. Y nadie lo encontró porque tenía que ser muy habilidoso para llegar ahí. Pero Harry, al tener un talento natural, lo encontró como si nada. Bueno, en realidad no tanto, porque encontrar ese pasadizo era de los más complejos, sobre todo porque tenías tiempo. Si te gustó el video, pues deja un like y compártelo. Y recuerden, yo soy Rod y nos vemos en algún otro video en el futuro hablando del mundo mágico o cosas así. Pero siempre recuerden que anden explorando, avancen y renueven. Y yo resurgiré como el ave fénix. Gracias por ver el video.